The World 50 Best Bars es una lista anual que celebra lo mejor de la industria internacional de bebidas. Ofrece un ranking anual de bares votados por más de 500 expertos en bebidas de todo el mundo. La lista representa la mejor guía internacional a los mejores bares y destinos de bebidas del mundo. La lista 2019 fue revelada el 3 de octubre del 2019, en la noche más prestigiosa y esperada del año de la industria de las bebidas. La ceremonia de entrega de los 50 mejores bares del mundo se celebró en la Rown House de Londres, en Reino Unido. La ceremonia reúne a los mejores barmans del mundo en una celebración internacional. A continuación la lista completa de los 10 mejores bares del mundo. 1. Dante, en Nueva York. El primer puesto se lo llevó Dante, un bar ubicado en el barrio neoyorquino de Greenwich Village, comandado por el bartender australiano Naren Jung. Es conocido por su larga lista de negronis y su Garibaldi, elaborado con campari y zumo de naranja con pulpa. 2. Conout Bar, en Londres. Es un bar elegante en Londres que sirve bebidas artísticas en un ambiente elegante, con un servicio extraordinario. El último menú de cócteles, Vanguard, ha sido un éxito. La bebida número 11 es un Vesper servido en copas de martini, pintadas a manos todos los días en la casa. Mientras que el número 1 es una deliciosa mezcla de licores, vinos y mermeladas. También es conocido por su Dry Martini, Bloody Mary y la mulata Daisy. Merecidamente, se ha ganado el título de Mejor Bar de Europa de 2019. 3. Florería Atlántico, en Buenos Aires. Del bartender Renato Giovannoni. Se inauguró en 2013. Está ubicado en Arroyo 872, en la zona más coqueta del barrio porteño de Retiro. Allí, Tato Giovannoni recreó una tienda de flores, pero con una puerta secreta que te sumerge en el interior del bar, en el sótano del local. Se caracteriza por la excelencia de su coctelería y lo particular de su propuesta gastronómica. El bar ingresó en el ranking en 2016, en el puesto 49. Subió al 23 en 2017 y llegó al 14 en el año 2018. Para el año 2019, no solo está en el top 3, sino que además fue reconocido como el mejor de Sudamérica. 4. The Nomad, en Nueva York. El bar, con el mismo nombre del Hotel Nomad de Manhattan, situado en el centro de la ciudad, se ha establecido en el extremo de la élite del mundo de los cocteles. A diferencia de muchos bares de hoteles internacionales que se prestan para tomar una copa durante el día. El Nomad es mejor como una experiencia íntima y nocturna. Tiene tres ambientes en el mismo espacio. El bar elefante, la biblioteca y un pasillo más casual al fondo del bar. Bajo la dirección de Leo Robichet, director del bar, los cocteles clásicos se preparan con una meticulosa atención a los detalles. Pero las mezclas de la casa, sobre todo los cócteles para compartir, revelan el verdadero encanto del Nomad. 5. American Bar, en Londres. El American Bar es muchas cosas. Una venerable institución de casi 130 años. El bar de legendarios bartenders, el mejor bar del mundo en 2017, pero una cosa que a veces se pasa por alto es su música. Como señala The Clan McCourt, director de bares del Savoy. El American Bar es tanto un piano bar como un bar de copas. De hecho, es imposible imaginar la experiencia de este lujoso Lounge Bar y su servicio de 5 estrellas sin sus pianistas residentes. El menú del Savoy Song Boop incluye una docena de cócteles inspirados en los favoritos del repertorio del pianista jefe John Nicole, que se lanzan al mismo tiempo que un álbum especialmente grabado disponible en Spotify. Las bebidas del barman jefe, Madsen Schulte, tienden a no alejarse demasiado de los clásicos, cubriendo las bases. 6. The Cluncis, en Atenas. Ya sea por sus cócteles de alta calidad, su comida casera, su hospitalidad griega o su encantador ambiente. The Cluncis es un lugar en el que todo el mundo se siente como en casa, situado en una casa en el centro de Atenas. Se ingresa al bar, a través de una planta baja, hacia un bar en la recepción, hasta la sala trasera más tranquila y la terraza. De Cluncis, Revisit, su último menú es una recopilación de los grandes éxitos del bar. Un bar lanzado con un presupuesto ajustado y en medio de la recepción, por dos jóvenes aspirantes a ser camareros. Este bar fue un éxito desde el principio, tanto para los locales como para los turistas. 7. At Boy, en Nueva York. Este bar no tiene menú, pero una vez que esté sentado, un barman aparecerá para medir sus preferencias y estado de ánimo. Los cócteles en At Boy son hechos a medida, pero tienden a tener fundamentos clásicos y también hay algunos especiales de la casa para probar. Sam Ross, el copropietario junto con Michael McRoy, es el inventor de dos clásicos modernos, la penicilina y el avión de papel, ambas bebidas a base de whisky. 8. Atlas, en Singapur. Este bar alberga una de las colecciones de jeans más grandes del mundo, con más de 1.300 etiquetas diferentes en oferta. Desde que abrió sus puertas hace un par de años, ha causado sensación gracias a su ángulo especializado y a la impresionante sala en la que se alojan las botellas, ganando el título de Mejor Bar de Asia en 2019. El edificio fue diseñado para imitar a un gran hotel y es también el hogar de algunas obras de artes asombrosas. Además de la ginebra, el menú de champán es extenso y el barman Jesse Bida acaba de lanzar un emocionante menú de cócteles. 9. The Old Man, en Hong Kong. Inspirado por uno de los bebedores más famosos de la historia, The Old Man rinde un gran homenaje al escritor Ernest Hemingway. Cada bebida lleva el nombre de uno de sus famosos textos, utilizando ingredientes novedosos de la manera más creativa. El espacio reducido explica por qué uno se involucra en las conversaciones de sus vecinos, algo que los propietarios de los bares animan de todo corazón. 10. Licorería Limantour, en México. Este lugar emblemático de la Ciudad de México es un verdadero líder en la cultura de bares de Sudamérica. El propietario Benjamin Padrón Novoa continúa trabajando junto a los renombrados bartenders José Luis León y Ricardo Nava para ofrecer una mezcla equilibrada de ambiente de fiesta y bebidas internacionalmente respetadas. El espacio está siempre lleno, siempre vibrante y a lo más importante siempre divertido. Las bebidas parecen brillantes y energéticas, pero llevan grandes sabores con elegancia y equilibrio, mientras que el servicio es sin duda el mejor del mundo para este estilo de bar. El bar sigue siendo uno de los lugares que más tiempo ha permanecido en la lista de los 50 mejores bares del mundo, apareciendo en 6 listas consecutivas. Estos son los mejores bares y destinos de bebidas del mundo que alguna vez deberías visitar y probar. Esto fue Screen TV, yo soy Violeta Fernández, hasta la próxima. Chao, chao.